El plan Diamante, el plan en el que la hace la paga, ha traído grandes resultados en las ciudades. Me siento muy contento de que estemos tomando una decisión clara para que no sigan los íbaros en los parques llevándole el vicio a los muchachos. Queremos una política integral para que tengamos prevención desde la familia, desde el colegio, pero también que la policía tenga los instrumentos para decomisar la droga en las calles, sin judicializar al consumidor, sin perseguir al consumidor, pero quitando la droga, que es lo que no queremos que esté rodando más, las calles donde están nuestros niños. Me siento muy contento de haberle mostrado ya al país la línea general de un programa de recuperación económica, que empieza por la lucha frontal contra la corrupción, eliminar trámites innecesarios, promover el emprendimiento, ver sectores jalonadores y adicionalmente tener un sistema tributario más equitativo y más progresivo, como lo llama la Constitución. Y me siento muy contento de haber estado en los territorios esos 30 días, más de 20 lugares del país visitados, con consejos de seguridad, con talleres construyendo país desde los territorios. Entonces son 30 días de éxitos y de resultados, y le hemos demostrado a Colombia que acá hay un presidente de palabra. Yo quiero que esperemos hoy la liberación de los secuestrados. Yo les quiero decir a ustedes, como presidente de los colombianos, con mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo con firmeza. Yo quiero que esperemos hoy la liberación de los secuestrados. Yo les quiero decir a ustedes, como presidente de los colombianos, con mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo con firmeza. Yo tengo toda la voluntad de avanzar hacia la desmovilización, el desarme y la reinserción del ELN. Pero no nos llamemos a engaños. Necesitamos la suspensión de todas las actividades criminales, empezando por la liberación de los secuestrados. Si esos hechos de buena fe ocurren, se liberan los secuestrados y hay una suspensión de actividades criminales, el gobierno está listo para proceder. Pero lo que no podemos es seguir validando la violencia como un mecanismo de acceso a la palabra del Estado.